Hola a todos chicos míos, sigo con la misma camiseta Aunque en el anterior gameplay os he dicho que iba a parar, no he podido Creo que voy a grabar dos gameplays más Seguimos en el mismo día Estoy entusiasmado, sigo jugando Y vamos con Rai y vamos con Press Garden ¡Oye! ¡Seguimos! ¡Vamos allá! Siguiente objetivo Conseguir transformar a Super Rai en Press Garden Creo que habrá Super Rai ¡Vamos! Hay Super Tail y no va a haber Super Rai Y así es A ver, aquí había Vale Eso es para Mighty Quería la habilidad del pistón Vale Aquí a izquierda hay un bonus Creo que había un bonus ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Sí! ¡Cameo del primer nivel de Launch Zone Launch Base Zone Que hay desde el Sonic 3 Eso es un cameo en toda rica Que nada más va a empezar a nivel está a la izquierda Por la zona abajo Vale Lo seguimos consiguiendo Lo seguimos Voy a ver Vale Bien Ok Me imagino a muchos famosos Jugando a juegos de Sony Siendo mancos ¡Uf! Eso tiene que ser una delicia Vale Seguimos Vale 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 Vamos corriendo Aquí hay que tener cuidado Que no hay barreras de seguridad Y la puedes cagar Pero bien Bien Todo va a ir ya cojando No importa He perdido unos segundos de cogerla Pero he ganado un montón De tiempo Vale Cogemos Bien, bien Seguimos Ok Vale Cogemos a las peritas Anillos No Quiero que acabe cortando la rampa Las rampas hay que activarlas Así que realmente Vale Vamos por aquí Anillos luego lo cogeré En las siete vueltas Si es que hay otra vuelta Seguimos Ok Venga, venga, venga Te estoy viendo Te estoy oliendo Me estás sintiendo Si es que lo sabes Me estás sintiendo Me estás sintiendo Hay que tener mucho cuidado Con la Porque no hay barreras Como he dicho Y la puedes cagar Y se te acaba el nivel Enseguida Venga, venga Sexta 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 Gol Toma Seis Uy, me he equivocado Seis 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 Te esperamos Toma Y voy por Presguard De Gacto Uro Toma Seguimos Olé 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 Ay, que euforia No Presgate a turno Si, estoy en a turno Las drogas Niños No consumáis drogas Ni veáis Youtube famosos Pero se van a jugar Tampoco los veáis Recomendación de Tejienense Recomendación ¿Vale? Por favor Haced feliz a Tejienense Hacedle caso Por favor Los youtubers famosos Que no saben jugar No se merecen Aprobación Ni apoyo Bueno, apoyo aéreo Si le tiran pollo Le hacen chiste Me cago en tu padre Me cago en tu padre Que tu padre Yo me cago Y en tu padre Me cago Vale, toma Bien, ya hemos Comprado el gestor Ya podemos pasar La sierra Lo siento Pero te has quedado Super malo Si, soy una hermanitida Creo que si lo voy a convertir En Presguard Lo que pasa Lo que pasa es que va a ser El acto más Seguramente No se si encontraría Que otro bonus Y si lo encuentro Ah no Uy, perdonadme Es que estaba con las cejas Porque creía que me sonaba La zona Y digo Uy Esto me suena a la zona de bonus No me hagáis caso No me hagáis caso No he dicho nada No he elegido nada Ok Bien, bien, bien Que bonito son ¡Ele! ¡Uy! Me enchufe Me enchufe Joder Muelle Vale Esto Aquí había algo Tengo un tiro ¿Qué hago? Nada, ¿no? Salgo Genial No hay nada Vale A ver Esto ¡Olé! Bien Subimos ¡Olé! ¡Joder! ¿Qué pasa hoy? ¡Toto! 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 ¡Pisamos! ¡Toto! Vamos, seguimos ¿Qué tiene que ir? 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 ¿Vale? ¿Qué fue? No rompe las cajas, ¿no? No, esto está hecho O para Sonic Con este escudo O Bueno, lo que pasa es que MyTee está abajo No sé ¿Vale? Seguimos subiendo Es que me he tenido Pues si acaso había un bonus ¿Vale? Seguimos ¿Vale? ¡Ah! Vale Hay que dar la boca entera ¿Vale? ¿Vale? Vale A ver No me acuerdo de la ruta Espérate ¡Ah! A ver No me acuerdo Era por aquí abajo ¿Verdad? No Lo que pasa es que no ¡Ah! Vale A ver No me acuerdo De si había que continuar Con la derecha Vale Vale Que no hay que caerse No hay que caerse Vale, vale, vale No hay vueltas Como un pavo sin cabeza Un pollo sin cabeza Vale Vamos por el jefe Basurito gaseoso Venga, venga Ven, ven, ven Ven esto para acá Vente ¡Vamos! ¡Estoy peleando! Con los brazos abiertos ¡Vamos! No me sé si tienes huevos Eso tienes uno Y dos ¡Uah! ¡Una! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Fíjate! Me da un besito Me va a dar tu amigo En tu sitio ¡Venga aquí! ¡Ahí! ¡Hola! Uno Y otro ¡Venga, venga, venga! ¡Baja! ¡Vamos, baja! ¡Vaja, baja! ¡Si yo te estoy esperando! ¡Ole! Y... Cinco Y seis ¡Toma! ¡Tingela! ¡Oh! ¡Uh! ¡Genial! los pelos, poni solo tipo todo ah esperate a ver como se cojera ah bueno es verdad que tengo un escudo de fuego no me puedo cojar todavía vale, recuerdo como estaba en una zona de esta voy a quitarme la por eso jajajaja que gracioso que gracioso que chiquito gracioso es muy gracioso genial os demite no muera bien ah que tonto hoy es que es preciosa melodía no, es bueno ah vale no, no, no vale y ahí va la yombra y ahora la yombra de la fiesta vale, no me acuerdo de la ayuda de esta zona vale 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 vale, tengo que hacer de hielo y el hielo está aquí arriba vale, tengo que subir aquí arriba o si no o si no, no me puedo hacer hielo para romperlo lo que es de ese lado o sea, no hacemos nada con nuestra vida putos pájaros y tus peques de los cojones vale vale vamos por un lado vamos a otro bien ole rompete, rompete rompete que te reviento vale pasanillos ok lo que pasa es que no se si me va a pasar ya esa zona la que digo de poros no se si me va a quedar la salta ya a que no voy a encontrar tampoco bueno eh no se si me va a sacar creo que si me la puedo sacar no se me va a quedar no... ah vale vale pues vale the la que No hay nada No hay nada Vale Vale, por aquí Vale, me la ha saltado, no me salta el bono Creo que lo iba a encontrar, pero no Vale Ok Ok Lo que pasa es que ahora viene un nivel Que no me gusta mucho No soy muy fan de los niveles de FD No soy muy fan de los niveles Y además Stardust Speedway Es más de mis favoritas No me gusta mucho Así pues no para generar Bueno Quería verlo con el Westy en Press Garden Pero no me he encontrado ese nivel, si es que ese estaba al principio Me he tenido que ir por otra ruta Es que no me acuerdo ya donde estaba Bueno, a ver, la transición será la misma Vale, si hasta ahí estamos de acuerdo Lo de que usa el cristal Me transporta, me pega el colocón Y transpongo a Cuenca Vale Pues ya estamos en Stardust Speedway Bueno, ya si Por hoy está bien Me quedo con Ray Con 6 emeraldas Stardust Speedway Así que Nos vemos en el siguiente cambio de play Vale chicos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!